¡Suscríbete! ¡No veo nada! ¡Me voy a soltar! ¡Cuando no se acuerda! ¡Ya lo voy a soltar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se ve a acabar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Oh, no! ¡Toma! ¡You tu pibis camera! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Seis! ¡Ahí va, Dios! Se siente que estás aventando todo el mundo ¿Otra vez o qué? ¿Una vez más? Oh, yeah We want to go again